Peracruz Fui cantar Peracruz Son tus noches de luna estrellas Pamela y mujer Peracruz Viva en mi ser Algún día es que tus proyejadas Tendré que morir Los dos A andy I Sin Sin Por Es N Sin Sin ¡Vamos! 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 Mis pesares, como férjame con algo delicado, mis pesares, como férjame con algo a todo, diréis que sí, pero no me digas cuánto haces, que no quiste a mí, por eso vivo que el acto. Música 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 Tú, así fuiste creado. Eres perfecto. Porque yo también tengo el sueño. Porque yo también tengo el sueño.